Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta presentación que finalmente llega de un libro tan esperado. Es un libro de proporciones bíblicas casi, y por eso es normal que tarde un poco en hacerse. Hoy tenemos mucha prisa en todo, pero si pensamos lo que se tardaba en construir una catedral, pues no la hacían en un año ni en dos, y a veces ni en un siglo ni en dos. Con lo cual, este libro de proporciones tan grandes ha tardado en aparecer, lógicamente, porque tiene que tener unos fundamentos muy importantes, un cuerpo teórico, una nave, catedralicia, muy importante, y dejar un espacio arriba para el color del sol que entra y a través, que es la manera como Luis sabe explicar este mundo tan complejo que es el de la música, tan técnico, pero a la vez tan emocional. Presentamos hoy, digamos, y seguimos con el símil bíblico, el Nuevo Testamento, porque venimos de un libro anterior, que es el libro de lenguaje de la armonía, que sería el Antiguo Testamento. Entendido de esta manera, Testamento en el sentido de que son obras, como es la Biblia, que nos invitan a ser releídas constantemente. Es decir, algunos de aquí hemos sido alumnos de Luis, algunos de vosotros sois, y no vale, digamos, el hecho de haber leído su libro, no vale el haber ido a clase con él, sino que es un manual de consulta constante, como es una lectura que si quizá hiciéramos todos de los evangelios, el mundo iría mejor, porque nos recordaría cosas tan simples, de tanto sentido común, como por ejemplo en el libro, la tensión disponible de un acorde dominante, al que no lo podemos olvidar. Y ahora voy, mi función aquí es un poco dar paso a las personas que hablarán, y ordenar un poco esta presentación. Esto ha sido mi función en el libro, yo en estos dos ejemplares he actuado de corrector de estilo, eso quiere decir que cuando una frase era demasiado larga, pues le sugería a Luis de acortarla, cuando una idea era demasiado repetida, o se tenía que repetir, decidíamos repetirla o no. O sea, esto ha sido mi función, yo he sido discípulo de él, no alumno, discípulo me considero, como también lo es Dani, pero quisiera antes de dar paso, os situarlo rápidamente, porque todos sabemos quién es Luis, todos sabemos sus libros, pero yo quisiera hoy hacer una pequeña reflexión, que es, ¿de dónde sale Luis Vargas? Sale de generaciones, o sea, es una generación espontánea, apareció, saliéndolo todo, porque claro, fijaos que sus libros son transversales, va desde, no hablarnos desde un cantus firmus, hasta el lenguaje del divo, eso no es tan fácil, es un artista muy amplio, en sí muy grande. ¿De dónde sale este artista? Pues este artista sale de una familia de músicos, su padre, Ramón, era otro padre, Ramón era violinista, pero no un violinista o cualquiera, en Barcelona, a la época en que su padre estaba como músico, formó parte de uno de los grandes proyectos culturales que cortó la guerra civil, que es la Orquesta Pau Casals, que la actuó en la Orquesta Pau Casals de violinista, pero después formó parte de otro gran proyecto, al lado de otro gran nombre, que es la Orquesta Ciudad de Barcelona, Municipal de Barcelona, que es la orquesta dirigida por el maestro Eduardo Drago. Con lo cual nos quiere decir esto, que su padre estaba en contacto con los músicos más importantes en este país, en ese momento. ¿Y quién andaba por allí, a su lado? Luis Vargas. Luis Vargas estaba por allí, yendo a los ensayos, preguntando, pues mientras se cruzaban alguien por la calle, papá, ¿este señor qué instrumento toca? No, este señor trabaja en el barco, no todos tocan. Luis aprendió no solo la vivencia del padre, sino observar una cosa que es el mundo, el oficio de ser músico, que es el que él también transmite, y hemos intentado que esté también en el libro, el oficio de músico. El oficio de músico no es fácil. A Daniel Barenboim le preguntaron, señor Barenboim, ¿qué es lo peor del mundo de la música? Y él respondió, el mundo de la música. Con lo cual, es un terreno muy complicado. Su padre, debajo de la batuta de Casals o Todra, en los veranos, iba a tocar música recreativa, festiva, donde hiciera falta, como hemos hecho muchos de nosotros. De aquí sale el personaje. Pero es que además, como su colega, que está aquí a su lado, Joan Alberto Amargós, aparecen como músicos en un momento en que en esta ciudad hay mucha actividad musical, muy variopinta. Salimos de la escuela, de la sala celeste, después de la creación del taller de músicos, la aula de música, distintos proyectos en los cuales ellos dos, otros músicos, pero ellos dos, han estado vinculados. A la orquestra del teatro libre, cosas que nos parecen que deberían seguir existiendo en esta ciudad, tan cosmopolita, tan moderna, tan bonita, y tantas bicis para arriba y para abajo, pero no hay una orquestra del teatro libre, donde, por ejemplo, Joan Alberto estaba y Luis Borges arreglaba. Él ha nacido de aquí, es de este sustrato musical, y es esta amplia experiencia la que le ha permitido, desde una formación académica, estar escribiendo música para una orquesta bailable, para una orquesta maravilla, para que se escribió arreglo, para Sardanas, para música de cámaras, para Big Bang, para música popular. Eso es lo que Luis ha parecido, y por eso lo quería contar, y perdonar que ya no me alargo más, para situar el personaje, porque no cualquiera hace este tipo de libro. Volviendo al símil bíblico, para que esto se haya podido llevar a término, ha tenido que haber alguien, aparte de su familia, que tenemos aquí a rojo, que alguien ha tenido que apoyar. Apoyar de una manera, que es una otra, si me permitís, metáfora bíblica, que es a través de una cosa que no podemos tocar, que es la fe. La editora del libro, Yolanda Huás, que la tenemos aquí, yo ya os hablará, ha sido la persona que ha tenido fe en Luis Borges y en su libro, y es un libro que no ha tardado en hacerse, como hemos dicho, pero que se ha llevado a cabo. No solo hay la primera edición, que también ha funcionado, el primer libro, lo que quiero decir, del lenguaje de la armonía, sino que hoy presentamos este libro dedicado a las bandas sonoras. No ha sido fácil, ni ha sido rápido hacer estos libros, ¿verdad, Yolanda? No, no, lo que ha sido que ha sido apasionante. Ciertamente, pues, agrupa toda la información, como os ha explicado Esteban, de lo que Luis Bessés está volcando a todo este conocimiento, la verdad es que él lo tiene todo interiorizado, lo explica a sus discípulos, lo ha agrupado a través de toda su vida, pero cuando lo tiene que publicar, no está escrito, o sea, no hay un texto, ya, el libro viene escrito y nos lo pasa, no, lo vamos trabajando a medida que él, pues, nos va pasando información, los ejemplos musicales se van retocando, se nos explicarán las cosas técnicas, pero ha sido complejo. Nosotros, la verdad es que nos entusiasma de trabajar con Luis Bessés, no es la primera vez, es la segunda vez que trabajamos, aparte de unas partituras que inicialmente, hace años, se publicaron en la editorial, pero sabemos, sabemos que el trabajo de él es un trabajo íntegro, sincero, que explica realmente lo que necesita la gente, o sea, es un músico que no se guarda lo que él sabe, sino que lo expone, que no es fácil, a veces, no solamente porque no se quiera, sino porque se ha de saber explicar. Editorialmente, hemos trabajado mucho, duramente, hay un equipo en la editorial fantástica que es Jordi Flaquer, que ha hecho las transcripciones de las obras, porque Luis ya las cogía de obras orquestales y se tenían que producir para adaptarlas a cada una de las páginas del libro, claro, el libro ya no podía ser así, ya es grande, pero no podía ser más. Y luego, pues, la diseñadora gráfica del libro también ha sido, a ver, fundamental, porque tanto el autor, como ellos se han adaptado constantemente a cambios, porque la primera vez que lo vas publicando o lo vas desarrollando, no se queda como se escribe la primera vez, porque hay cosas que no caben, hay cosas que se han olvidado y se han de añadir, adentrar signos especiales que el autor va indicando, íconos de las grabaciones, bueno, un montón de cosas que realmente hace este trabajo muy complejo. Es difícil entender un artista que explica, en este caso, a través de una obra pedagógica, una obra, porque a veces a los alumnos, la primera vez que el profesor nos cuenta una cosa, no la entendemos. Ha sido fácil de entender lo que quería Luis, porque las proporciones seguramente eran inimaginables al principio. ¿Cómo ha sido la relación con él? Totalmente, bueno, ya era fácil, y ahora es una persona muy cercana que te explica realmente cómo han de ser las cosas y lo único que intentamos es ponerlas, o sea, plasmarlas como él quiere que aparezcan. Pues si os parece, yo quisiera hablar y introducir la figura de Dani Casulla, compositor, alumno de Luis Vergés. Yo la primera vez que llamé a Luis Vergés era en el año 2000 y lo llamé por teléfono para recibir clases y no podía parar de hablarle de usted. Y él me decía, háblame de tú. Sí, vale, señor Vergés, porque bueno, cuando me conozcas ya pasarás al tú. Pero la figura para mí era de tanto respeto de Luis Vergés, no era como un personaje icónico, una cosa que no sabías que existía pero no sabías dónde estaba. Estaba en todos los sitios, estaban todos los sitios y en esa época... Es un personaje bíblico también. Es que es un personaje que es... Estar en todos los sitios es una cualidad que solo tiene Dios y Luis Vergés. Se llama el don de la ojo y muy cuidado. Y muy cuidado. Y entonces era una impresión en esos momentos ir a su casa a recibir clases con él que nos abría la puerta a la rosa y charlamos un poco y tal, ¿no? Para todos ha sido, para muchos ha sido un punto de inflexión recibir clases con él. Dani, ¿cómo ha sido para ti? A ver, yo conozco a Luis desde 2015 aproximadamente. Mi intención inicial solo era ir a unas pequeñas clases para conocer un poco más la armonía modal que es lo que más desconocía llevo ocho años voy continuando y no creo que pare de momento. Yo a Luis lo conocí sobre todo a raíz del libro. Hablando de Biblia, bueno, también tampoco espero que Luis acabe como el protagonista del Nuevo Testamento porque sea diferente todo el final. Pero la verdad es que lo conocí con este libro, con el lenguaje de la armonía. Un libro para mí espectacular. Había yo leído ya muchos libros de armonía y él, gracias al libro y a unos compañeros que habían ido a clases con él, la verdad dije, pues quiero ir. Y tuve la suerte de encontrarlo y nos pusimos de acuerdo muy, muy rápidamente y empezamos con armonía modal. Luego, bueno, ya no pude parar, armonía de color. Hicimos todo el libro, vaya casi todo el libro. La armonía de ellas un poco hasta que ya no llega más yo. Y todavía estoy con él y la verdad es que es una, no sé, es una persona que muchos lo conocéis quizá mucho mejor que yo, pero es una persona que sabe de todo. O sea, no, sí. 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 No. Luis tiene esta capacidad que yo cuando empiezo las temporadas, ¿no? Podemos decir así, ¿no? En septiembre siempre me dice, ¿qué hacemos este año? Y yo digo, pues no lo sé, vamos a probar algo, ¿no? Un día armonía de jazz o otro día, pues cualquier cosa. Es que no tiene que haber libros. O sea, y cualquier ejemplo que te ponga lo sabe directamente y te gusta en sus ejemplos, bueno, que los encuentres y es otra historia, pero la idea es que fijamente siempre lo encuentra todo y muy bien, la verdad, es que yo estoy encantado de ir con él y no sé, y bueno, y haber visto cómo nació y cómo ha ido creciendo este libro, del cual me siento un poco partícipe, pues la verdad es que es un orgullo. Dani ahora es finalista a un concurso de composición de Sardanas, hay alguno otro finalista por aquí en la sala, también alumnos de Luis, y un día Dani me contaba, yo cuando empecé a ir a clases con Luis, empecé a ganar concursos de composición, es decir, la pregunta aparte de la pequeña anécdota, pero es verdad o en qué en tu educación ha intervenido la manera de pensar de Luis, la estructuración a nivel armónico, a nivel de instrumentación, técnicamente, qué es lo que te ha aportado Luis que no hubieras encontrado en otros profesores o qué lo caracteriza como profesor a este nivel que hablamos vagamente de profundidad, pero en qué lo encuentra un alumno. Yo pienso que es en saber ordenar las ideas y él siempre me lo dice, yo a veces también discrepo porque yo le digo pues mira, gracias a ti y pues es verdad, somos unos cuantos que a veces hemos ganado algunos premios, coincide, él dice que no, pero coincide, y digo bueno, pues muchas gracias porque tal, dice no, dice todo lo sabías tú y yo solo te he puesto un poco en orden todo lo que tenías dentro, sí y no, o sea, algo había dentro, pero es que lo que me acabo de rellenar él sí que ha sido esa parte más importante, pero es verdad que tiene una metodología, muchos la conocéis, muy llena de anécdotas, de conocimientos, la cosa que muchas veces todos los que hemos ido a su casa ya lo sabemos, la facilidad que tiene, que yo lo he intentado, que es escribir al revés, o sea, cuando tienes al alumno que viene delante, pues él escribe para que el que está delante lo vea, o sea, todavía estoy intentando hacer una clave de sol, es increíble, o sea, recomiendo que algún día lo podáis ver. Pues seguimos adelante en la presentación y entonces ahora es el turno de que Luis nos hable de su libro y tengamos la oportunidad que algunos hemos tenido otros no, pero que es muy importante que es tener al autor hablando de una de sus obras de creación artística que ha sido esta obra pedagogia que hoy presentamos. Bien, bueno, en primer lugar, agradecimientos, que son lógicos, ¿no? Veo toda la sala, todas las caras, las conozco y bueno, mi mayor agradecimiento que hoy os habéis acercado aquí teniendo en cuenta la hora intempestiva, el día y por tanto aún tienen mucho más menudo. también un reconocimiento a aquellos que no están y sé que querían estar porque ellos ya sus pruebas han sido y resolubles, ¿no? Y agradecimiento también al SMUC al cual yo pertenezco, pero aún así sus facilidades han ido más allá de lo que era razonable con streaming y todo y entonces al reconocimiento lo hago sensible a Núria, ¿no? Y como no, de todo el valor, de todo el valor, claro, tiene que lidiar con un personal difícil, músicos, ¿no? Y cada uno tiene un ego distinto y tiene, y bueno, Yolanda tiene un carácter ideal para cambiar esto con muchísima facilidad, Entonces, en el segundo libro que hago con ellos y ahora empezaré un tercero, voy cuando acabe y puedo empezar el tercero, amenazo con un tercero, eh, pero, pero quiero decir que tal como son en el mundo, como te decía, hasta las cosas van muy rápidas, es un editorial que, como le digo en broma, Yolanda, trabaja de antigua, que no anticuadamente, son dos cosas distintas, trabaja con el gusto y hacer el trabajo bien, esta divisoria es de este grosor, esta no, vamos a corregir eso, este tipo de letra no es exactamente igual que este, no vamos a corregir eso, se pierden en detalles que son fundamentales para que, yo les di un libro que quizá era bueno, pero ellos me han devuelto un libro extraordinario, un diseño fantástico y de una complicación extrema, imaginaos, que son 540 hojas, 750 ejemplos, 500 de ellos con esta sinfónica analizados y con su audio correspondiente, para que no quede nada, mira, esto es así, yo te lo demuestro, escucha eso y tú sacas tu propia conclusión, y ahora veremos unos ejemplos en los detraídos para que veáis más sobre el terreno, entonces, bueno, ahí, a Mariana Aramburo, la diseñadora, se volvió loco, porque unos ejemplos larguísimos, te queda un trozo de papel blanco con unas rellenas, ese ejemplo no se puede poner, en los índices, algo mortal, hacer los índices, fue terrible, a Jordi, que hizo las, hay una cosa que os lo explicaremos, el libro no podía poner las parellas enteras de sinfónica, pero yo, por tanto, que estuviera todo, entonces, hay una técnica que usan mucho en Hollywood, que es el sketch, sketch, como sabéis en inglés, que es decir, esbozo, en el cual el músico con muy menos pautas consigue representar todo lo que está sinfónica, pues sí, si la melodía la toca en violines, flautas, clonetes, pues pone una sola línea y se pone clonetes, flautas, etcétera, entonces, eso hace que tú tengas una visión exacta de la partitura sin que sea ingobernable para la persona que no hizo nunca una partitura de sinfónica, 35 pautas con sus transportes correspondientes y cambios de octava, se lo mira 30 segundos pero luego desiste, es algo realmente terrible, y ese trabajo lo hizo Jordi, que además no ha hecho de copista, es decir, de copista es pon esto, sino que me reduces, él es licenciado aquí como pianista y además he estudiado la composición, por lo que era una persona ideal para ver las partituras, ver los transportes y molestarme el mínimo posible como hacemos eso, ¿no? Tanto Mariona como él han resistido, o sea, siguen vivos, por lo cual, es un típico milagro y temen el tercer libro, pero bueno, aparte de eso, un pequeño comentario previo, que es las partituras que hay, gente me pregunta ¿de dónde las he sacado? No habrá jamás respuesta a esa pregunta, las he sacado, en segundo lugar, ¿por qué hay estas y no hay otras? Hay un problema de encontrar ese material, muy difícil de encontrar, me pasé años rastreando todo tipo de lugares para conseguir partituras originales, no valía explicar que la película de la red editor hace eso si tú no puedes demostrarlo en una partitura, la partitura te dice mira, hace esto, esto más esto, yo te analizo esto por esto y por esto, eso significa que por ejemplo tuve que renunciar a hacer una parte de cine europeo, cine muy interesante, pero yo no tenía suficientes partituras, de Carl Davis, de Patrick Doyle, de músicos excelentes, pero tenía algo de Morricone, pero lo que hay de Morricone es porque lo hizo en Hollywood, hay algo de Michelle Legrán pero porque lo hizo en Hollywood, lo que se hizo en Europa prácticamente está desfajado, igual yo no pude poner esas partituras, y las que pude poner, básicamente Williams tiene una proporción desmesurada, la razón es que lo tiene casi todo publicado, y además ha hecho películas de gran éxito comercial, con lo cual eso ha incrementado más el hecho que se publicaron, por lo tanto, me parece que hay dos hojas o una hoja y media en el índice que es de él, es una suerte, bueno, es excelente, una instrumentación maravillosa, con lo cual si hubiese encontrado muchas partituras de una persona no tan interesante, pues no sé qué hubiésemos hecho, pero eso explica porque hay una proporción exagerada antes de que lo critiquéis, que lo podéis hacer, lógicamente, pero la razón es que no encontré todo el material, y aún así hay más de 100 películas de las más características de la historia del cine, Casa Blanca, de las primeras, el viento se llevó, etc., hasta llegar a las últimas, que en función de lo que yo he encontrado. Entonces, para entenderlo un poco, si te hablan de un libro de armonía, más o menos sabes qué vas a encontrar. Bueno, empezará con la guarda de estrías, luego con inversiones, luego con la guarda de séptima, luego con modulación, etc. Pero claro, un título como composición, orquestación de la onda sonora es qué habrá dentro. Es un poco difícil saber exactamente qué ha hecho este hombre para hacer este libro. Entonces, para demostrarlo, he traído unos 15 o 16 ejemplos muy cortitos, que tienen una duración de unos 15 segundos, muchos de ellos. Esperaré el porqué y un poco cuál es el fundamento de ese libro. Aquí tenéis una... Bueno, es imposible verlo, pero hay una introducción, pero luego hay seis capítulos, primero pone materiales de composición, básicamente explica cómo esas melodías que han emocionado a la gente por ternura, por dramáticas, por lo que sea, explica técnicamente cómo lo han logrado. Nunca el libro dice cómo debes hacerlo, eso nunca en la vida. ¿Por qué? Porque una melodía es algo muy intrínseco del compositor, donde tú no te puedes entender nunca, es su música. Pero una vez hecha, voy a decir, mira, tú has hecho esto, por esto, y ha pasado esto. Y aquí explica todos estos detalles. Y un capítulo importante que me interesa mucho es el problema de la dominante. ¿A qué es un problema dominante? Pues muy simple, y veréis un poco ya por dónde va el libro. Si uno, el músico de cine, le dicen, haz una película, haz una música para una escena dulce, cómoda, amable, puede ser, un tema de amor, sin duda. A un niño le regalan una mascota, un hamster, lo que sea. El compositor, a esa música, cómoda, dulce, cómoda, tonada. No puede ser una regoza. Si la hace tonada, tendrá que lidiar al final con una cadencia, lógicamente. Y si pone Sol 7, como decía Beethoven, está hundido, porque han pasado 200 años. No puede ser eso. Pero no puede evitar ponerse acorde. Entonces el libro explica todos los recursos, algunos vergonzosos, pero válidos, que todos los composidores de todas las escuelas han buscado, desde sus cuatro hasta acordes de superposiciones, acordes modales, para conseguir una sonoridad determinada. Yo invito a escuchar fragmentos de Westside Story, este museo excelente, tenía millones de recursos para intentar usar la dominante, pero obviando el sonido elemental de la dominante. Entonces yo creo que ahí ya te explica un poco de qué va el libro. Es todo un poco es mentira, es una dominante, pero no es una dominante, pero es una dominante, pero me sirve, porque el libro tampoco puede. Luego hay un segundo abril, técnicas básicas, se refiere a técnicas estándar. Por ejemplo, si tienes un tútil que está, que todo el mundo toca, pues el músico desea que la parte grave del metal, tuba y trombones, recojan toda la armonía y la orquesta coja fuerza. Entonces hay unas disposiciones estándar, típicas, uno, cinco, tres. Entonces el libro explica todas esas combinaciones marcando límites en las voces que más o menos si sigues sonará o pueden sonar. Luego hay las excepciones, el músico, por ejemplo, hay muchas disposiciones cerradas que hacen satén al mismo, como un músico como John Berry, tenía más obsesión hacia la armonía por arriba, do, mi sol, do arriba y no do sol, mi abierto. Eso cada músico, cada creador tiene su propia inercia. Pero es que hay una serie de técnicas, armonía paralela, tonal o simética, acordes superpuestos, armonía modal, discusiones modales, en fin, el libro en este caso es el capítulo más técnico y es el que intenta dar soluciones más allá de la armonía tradicional, pero siempre dentro de una tonalía. Luego hay un tercer capítulo que nos dicen los orquestales que veremos ejemplos, ya cuando damos los ejemplos ya los hablaré, pero es la combinación ritmico-melódica contra puntística que las orquestas usan y que son muy variadas, las orquestas sinfónicas son muchos integrantes, tienen muchas posibilidades, infinidad, y muchas en esta parte eso es lo que explica, y además explica esas texturas cómo las puedes pillar una atrás de otra para buscar planos orquestales por arriba o por debajo, cómo debes enlazarlas con soldaduras cromáticas, el tipo que sea, y es también técnica pero ya es bastante más elaborada. La segunda parte es la cuarta porque son por secciones y se refiere a que bueno, tú has estudiado todas esas texturas pero hay secciones en las que es más propia esa textura que otra. Por ejemplo, el metal trabaja muy bien homofónico, la cuerda lo hace pero pierde fuerza, todo su patrimonio sonoro se desaparece. Y al revés ocurre un poco lo mismo, si usas una textura de cuerda más contrapuntista que es excelente, pasado al metal el metal está como desaprovechado, con lo cual aquí te dice esas texturas que has estudiado en el anterior mira, los compositores han hecho este uso, mejor esto para cuerda, mejor para metales, mejor para maderas son mezclas de este estilo. Luego, hay un apartado pasado a un análisis muy fundamental, en el estudio, en la pedagogía musical nadie discute las ventajas de saber analizar, la batería de piano, el músico, un concertista mirar a la forma, el lenguaje armónico, en fin, eso es fundamental, pero una parte importante de su trabajo es la mecanización, aquí no existe, en orquestador eso no existe, en orquestador solamente puede mirar partituras, saber ese material armónico que tiene, cómo lo han usado grandes músicos, y el análisis es fundamental, pero hombre, analizar una partitura con 30 pautas transportadas, un cambio de transporte, hay muchos que dicen, bueno, no puedo hacer eso, pero el libro te dice dónde debes mirar, hay una parte de las partituras, básicamente el metal grave y chevros con trabajos y quizá violas, que no transportan, ahí está toda la información, lo que pase arriba, ah, esto te da igual, pero lo que pasa debajo te dirá los acordes que son, entonces hay que saber mirar, y el libro explica qué debes mirar y cómo debes mirar. Y una segunda parte de este capítulo habla de las obras de repertorio, es decir, un poco dismitifica al músico de cine en el sentido de decir, bueno, bueno, esto que asegura no sé qué hace James Hinton Howard, esto que hace perfecto, pero mira, esto lo hizo ya Stravinsky, Barthold, Barber, etcétera, la fuente está ahí y ahí te explica, incluso he evitado hacer comparaciones muy odiosas para que no quedaran mal, hay fragmentos que tú conoces perfectamente, el principio del segundo acto de la resolución de la primera era que es igual a un fragmento de esta, pero es que es igual, igual es poco, es exacto, es clavado, pero bueno, como digo al principio del libro, esto no es música de autor, es música para una imagen, es música de autor es otra cosa, es lo que haces tú y donde tú debes ser original o morir y quieras, pero esto es música siempre adaptada a la imagen. Y por último, hay un último capítulo que es música y drama que es donde sintetiza todo el explicado, es decir, música y drama, armonía y drama, organización y drama y organización final. dice, bueno, usted sabe todo esto de armonía, estudiando estas texturas, pero si usted quiere, vamos, lo explicaré en tono de broma, ¿no?, pero para que se entienda, si usted quiere que lloren un poco, ponga esto, pero si quieren que lloren más, podría poner esto, evidentemente, el libro no funciona así, porque esto no existe, pero un poco va a ir, es decir, la música usa, que tipo es muy evidente, es muy exesgado, muy exagerado, y la gente con la historia que le están contando es capaz de montarse con ese sonido y creérselo, ¿vale? Ahí le explica las estadísticas tanto son armónicas como son en la orquestación, es decir, bueno, yo quiero hacer esta música, sí, pero no pones una trompeta, debes poner una flauta, debes poner un ouwe, es decir, te explica un poco, siempre sobre la estadística, coge partituras y dices que lo han hecho así, yo no digo nada, te digo lo que han hecho, ¿eh? Y por último, la orquestación final, veremos un ejemplo muy bueno, yo creo, que explica, que siempre hay dos orquestaciones, la primera y la segunda, la primera que es, lo que quieres que oiga, quiero que oiga, esto, 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 pero a veces hay grupos de instrumentos que les falta fuerza, no tienen suficiente potencia sonora y necesitan doblajes para que se expliquen mejor, eso es la segunda orquestación, que es fundamental, es cuando veis el oficio del orquestador, y aquí veremos un ejemplo después, que se verá exactamente qué es a lo que me refiero, vamos a ver los ejemplos, un poco el primero, muy rápidamente, el primero es una textura en tuti, esto es el tema de amor de la peluca Ben-Hur, y en ha surgido una semana santa en la televisión, habéis visto Ben-Hur, seguro, cuál es el tema de amor de la peluca, de un músico excelente, Milton Rocha, que es uno de los tres reyes de Hollywood, el primero fue Max Stein, el segundo, Milton Rocha, y el tercero, aún reinante, es John Williams, hay una corte suprema extraordinaria, alrededor de los músicos brutales, pero por la importancia de los películas, quizás son los que han marcado más, entonces, esta escritura es, te encuentras con todas las números que te vienen por primera vez, saben hacer esto, tienen una armonía, una melodía, ponen una armonía plana, si fijáis aquí, no hay ritmo, todo está súper plano, y el violín primero, que es un solista, que no hay nada más, es un tema de amor, un tema de amor usa acordes todos mayores, más dulce, pero en la tonalidad solamente hay tres, tiene que echar mano de cromatismos, signos no hay suficientes, segundo acorde, re bemol, dos bemol, quinto acorde, sol bemol, la ordenante rebajada, en fin, suena fantástico el tema, de todas formas, eso tan plano, parece que Rolga no se fía del todo, y coloca un arpa, en arpegio, muy sutil, muy suave, eso lo tiene hace mucho, pero te genera un ritmo, ¿por qué tienes importancia eso? Porque la mayoría de alumnos vienen del jazz, del latín, de músicas donde hay bajo y batería, bajo y batería, y piano o guitarra, eso camina solo, solamente pongas un unísono de saxo, y ya funciona, aquí no, aquí hay que ponerlo con contrapuntos, hay que escribirlo, no puedes decirle a doce violas, diez cielos, y ocho contrabajos, mire, yo te doy la menor, y vosotros mismos, ¿eh? Me digo de las maneras, entonces, aquí este, yo he sido un milagro, aquí este, Pujamos en otro momento, y veréis un poco, es todo muy plano, perfecto, y ahora se da para este pequeño contrapunto, este pequeño ritmo, pero bien, luchamos, solo, y no, y no, y no, y no, y no, y no, y crea una secuencia armónica por debajo de una potencia solar maravillosa hay cuerdas solas pero están escritas de una forma armónicamente impecable veamos el segundo ejemplo eso es lo que pasa a ET en esta película es un fragmento que los chavales van con ET en una encicleta y de repente encuentran un check point un control de policía y por un efecto mágico salen volando volando, ¿hacia dónde? hacia arriba te pone toda la armonía arriba no hay nada abajo fíjate que no hay claves de fa todo está arriba todo delgado arriba con instrumentos delgados flauta, piccolo, preñente, roboe preñe 1, 2 y violas no hay cosagos, chelos, talos, tumbas, trompas y tiene un efecto molati arriba y además hace otra cosa muy interesante que el libro explica si pones argumentos por arriba no pongas muchos acordes porque van a reclamar protagonismo y no vas a oír lo que quieres que vea que está debajo está aquí la melodía está por debajo si arriba pones muchos inconvenientes sonoros llega un punto que no sabes lo que se han explicado por lo tanto pone un solo acorde en este caso seré obligado a poner un segundo acorde su melodía exige un segundo acorde pero en muchos temas pone esta textura que se llama acorde y tonalidad hay un solo acorde ¿cómo se consigue el compañero con un solo acorde? bueno, el libro que os explique lo tenéis que comprar bueno, se puede hacer vamos a ver el efecto que es muy puntante eso es lo que tal Cuando hacen eso, siempre el acuñamiento es muy activo y la melodía tiene que tener sonidos largos, si no se confundirían. Eso es fundamental. Fíjate que la melodía hace blancas, negras, nada más, y arriba son muy activos con semicolonial. Esta textura, si quieres hacer eso, debes saberlo. Y después te dicen, usted quiere hacer eso, no hay problema, pero debe hacerlo así. Si usa la técnica que hemos visto de Rocha aquí, no te da ningún sentido. Y al revés, o creería lo mismo. Bueno, entonces, esto que explicaba yo de que la melodía de alumnos vienen del jazz, vienen de músicas donde el lenguaje es ese. Pones un cifrado, que es una letra y un número, y unos profesionales solventes lo hacen caminar. Coges a Bill Evans, que no estaba, pero bueno, si estuviera, es con la faro y el polmotian, qué problema hay, pones la menor 7 y te lo ponen. Pero aquí eso no existe. Entonces, los acuñamientos, es importante darle recursos al alumno para que él se pueda mover. Y él entender que hay que hacerlo con otro. En este caso, es un caso muy simple que está hecho casi sobre el bajo Alberti. El músico Alberti, un músico del siglo XVIII, donde su mayor mérito fue usar este, porque tampoco lo inventó él, el bajo Alberti. Entonces, aquí es una, pues, de esta agua, supongo bien, es decir, que hace una especie de re menor, que no hay así de nuevo, pero único que añadieron dos sostenidos con el polmatismo, para ensuciar un poco y que no sea tan evidente el bajo Alberti, que sonaría Mozart. Y la melodía, con pocos integrantes, Falta, Alta, Owe y Holtz, con tontopas, con sobrina, consigue tener un aspecto de reen con sonidos largos y, debajo, sonidos rápidos, parece que se contraste, se contraste, sentimos bien. Gracias. 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 Otro ejemplo muy claro. Gracias. 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 Un último ejemplo. Es distinto. No es un bajo Alberti. No usa el dibujo armónico, pero también sirve perfectamente para hacer el efecto. Gracias. 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 Sí que destaca detalles que pueden servir luego para que tú hagas una alta solora. ¿Te acuerdas? Hombre, hay un capítulo que pone una referencia de las partituras europeas que los músicos de cine han tenido como referencia. Bueno, pues aquí es una referencia más de películas donde tú, ¿cómo ha conseguido este hombre este color? Pues a base de cambiar la armonía, la armonía, la armonía, la armonía, la armonía, la armonía, la armonía. Y este ya es el polvo de adulterar la armonía. Bueno, es razonable en la música que conocemos. Usa clusters, estos racimos de notas, los que fueron los racimos de guillo, donde… Bueno, la atención aquí es evidente. No voy a entrar en eso. Pero eso ha ido bestial, ¿no? Vamos a oír un momento eso también. Esto es de Sexto Sentido, Jonathan Holy. Bien. Vamos rápido porque no quiero lanzaros. Quedan muy pocos ejemplos, ¿eh? Me parece. Este es una parte de cómo debes escoger los instrumentos para hacer tu música, ¿no? Entonces, la pregunta que me hacen siempre es la siguiente. ¿Pongo un solista o pongo un grupo de instrumentos de unisono tocando el tema? ¿Qué es mejor o peor? Yo no tengo la solución a este niño. Aquí solamente el libro te pone para que lo oigas. En este caso es un pelín solo. Es el magnífico conceptista norteamericano, o que te dice un judío, Jacques Perrin. La película es realista de Schiller con un mínimo acompañante de arpa. Donde observaréis que el vibrato se oye perfectamente, los ataques, las articulaciones, los pequeños creyentes y decrecientes. O sea, todo lo que es expresividad se oye en primer plano. Esto es lo que hace un solista, que es lo que ve, obviamente. Es malo. Es malo. Es malo. O sea, todo es que creo. El segundo ejemplo es exactamente igual, un poco más acelerado de tiempo, pero exactamente igual. Pero se ha tocado por 16 primeros violines, novos. Cuando tocan cuatro, ya se contrarrestan en los vibratos y desaparecen, queda plano. No queda tan plano como una cuerda al aire, pero esta parte expresiva... Una nota gruesa. Sí, porque no está exactamente. Dos, los ataques. Por muy excelente que sean de la simpónica de Berlín, lo que tú quieras, son humanos. No tocan con el mismo ataque exacto de volumen. Es imposible. Coge un ordenador con tu programa, cubase o lo que sea, toca varios sonidos pareciendo que son iguales y luego mira el volumen. De verdad es que no has dado ni uno de igual. Es imposible. En tanto, esa expresividad también la pierden. Las articulaciones, es difícil oír la cuerda tocando dolce sin estacato, que articulan. A un son no solo lo oyes. Y los que sientes y que sientes igual, se contrarrestan un poco. Uno sube más, dos sube un poco. Pero es otra sonoridad que es excelente. Tío, yo te la Voy a enseñar, te la voy a enseñar. Te la voy a enseñar. Música El libro te dice, escoge tú. No puedo escoger, pero la diferencia es esa. El siguiente ejemplo, por favor. Me refiero muy pocos, ¿eh? Este es un ejemplo de que el MIDI no puede hacerle mucho caso. Es muy útil. Es una especie de onanismo musical que te permite hacer muchas cosas en casa, pero tienes limitaciones. Por ejemplo, el ataque de las trompas. No es verdad. Con las de verdad no es cierto. Este es un ejemplo de T, fantástico, donde estos primeros compases hasta aquí y vemos que el ataque de los trompones en una tesitura de ellos los tocan cómodamente y pueden atacar con toda la facilidad de uno. O sea, no tienen un registro grave, que tocan más perezosos, sino que es un ataque bueno. Los siguientes dos compases tocan lo mismo, pero las trompetas, con un ataque preciso, cortante. Las trompetas en un estacato indiscutible. Y luego aparecen los trompones, las trompas y hacen lo que pueden. Porque es otro tipo de sonoridad, pero es de trompa, que eso lo que está todo lo conoce, lo sabe. Pero aquí verás la diferencia seguidas. Vamos a ver eso. Pero lejos de ser malo, eso es la verdad. Para que no os lleveis la mala impresión de la trompa, el siguiente ejemplo. Hay un contrapunto de trompas que están en su papel. Trompas a cuatro, un contrapunto, se tiene un carácter épico. Y todas las bandas son las que usan, pero vaya, es como un molde que tienen que adquirir esto. Es un fragmento de Rezo al futuro, de un músico excelente, una sensibilidad maravillosa y un harmonizador fantástico de Alan Silvestre. Y aquí tocan el tema de la película, pero luego va a entrar en un contrapunto. Y ahí están en su papel, con el mismo ataque. Y son religiosos. Con un ataque más preciso, como haría una trompeta, que ya no sería tan bueno. Gracias. Y si tocan esto, pa, 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 man, exagerado, no sería tan bueno. Este efecto así que atacan, pero bueno, sí, pero ya está bien. O sea que en este caso, las trompas están en su papel estable. Y dos más ejemplos. Este yo creo que también es muy aleccionador. Bueno, dices un alumno, mira, escríbeme un tutio que está, lo que os lo he explicado, la técnica de las tres voces por debajo, un efecto brimio, pa, pa, pa. Y el tipo te pregunta, oye, si esto es un tuti, ¿qué decir todos? Claro. ¿Qué hago con las trompetas? Un instrumento muy estridente. Lo digo por... Yo era trompetista. Y tenía muchas virtudes menos la prudencia, menos la... La trompeta es difícil, ¿no? Aquí es un ejemplo donde el tuti o orquestal tocan todos menos las trompetas y trompas. Donde las cuerdas se oyen perfectamente, que es lo que es lo que es lo que es lo que es. Esos ocho menos compasos del tema, más o menos una. Los siguientes es exactamente lo mismo, pero añade trompetas y trompas a octavas, doblando a la cuerda. En este caso no se fía demasiado y a la cuerda le hace ganar una octava más por arriba, por si acaso. Pero la idea es que no pierdas la tímbrica de la cuerda. Eso es lo que quiere él. Si quisiera poner metal, ya lo hubiese puesto. Pero debajo verás cómo de repente te potencia el sonido gracias a un metal que está escondido. Esa es una segunda orquestación que hacen los músicos para crear el efecto que cree, quiere crear la primera, pero que no puede. Vamos escuchando. ¡Suscríbete al canal! La otra persona que no sabe música, ¿quién toca la melodía? Cuerda. Pero ahí debajo los dos hacen un trabajo extraordinario que nadie se lo va a agradecer, porque no se oye. Pero está. Y por último, un concepto novedoso del libro, creo, menos el nombre, que se llama Segunda y Primera Orquestación. Antes lo he dejado colgado, pero ahora vamos a explicarle. Es un fragmento que no es de cine, es de la conservación de la primera, digo el Stravinsky, donde Stravinsky desea un efecto clínico de corcheas, todo alto abajo para darle mucho peso. Además es una disposición increíble, ¿no? Mi mayor contra mi menos siete. Siempre busca un poliacorde para buscar una sonidad especial. Pero en un momento determinado, Sabitsky desea que estas notas estén acentuadas. ¡Pam! 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 La segunda orquestación es que dice, bueno, voy a poner trompas escondidas para potenciar el sonido. Y te vas a tragar que son una cuerda, pero no lo es. La pregunta sería, bueno, y para que tenga más presencia, ¿por qué no ponemos trompetas? No es lo mismo. Tiene una timbre típica inconfundible. Y se verá el truco. Vamos a ver el ejemplo que se ve claramente gracias a los truco. ¿Jurarías que no hay trompetas? Bien, entonces, ya no hay, nos torturo más, ¿eh? Hay muchos ejemplos de este estilo. Hay muchos ejemplos de este estilo que lo que pretende es ver un poco, digamos, el making of de la orquestación, cómo se ha hecho y explicar los porqués, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué lo he hecho sobre música de cine? ¿Y no lo he hecho sobre música sinfónica de repertorio que, digamos, sería un poco más importante, ¿no? Porque la música de cine es una caricatura de sí misma. Es decir, la música de cine no pretende cambiar la historia de la música, simplemente argumenta unas imágenes. Por lo tanto, todo lo que le sirva lo utilizará sin piedad. Le da igual. Con lo cual, si tiene que enfatizar las cosas en exceso, lo hará. Piensa que tienes, yo hice durante un tiempo publicidad. Tienes 20 segundos, 5 segundos, no captas a la gente, se te van. Entonces, el músico de cine solo sabe. Un músico sinfónico es distinto. Una persona coge su coche, deja las zapatillas en casa, aparca, viene aquí al auditorio, se toma un cortado, no se le da y te da dos horas de su vida para que le convenzas. Esto no te dan dos horas. Ven la película. Pero la música, si no les convence de entrada, es imposible. Entonces, la música tiene que tener efectos muy exagerados, ¿no? En este sentido, no sé si ya lo has visto, por eso que lo habéis visto, esta semana ha salido un reel en mi Instagram, ¿no? Que explica una anécdota, no sé si la veis o la habéis visto, pero la voy a repetir, que explica muy bien el mundo del cine, ¿no? Hay una película que se llama Lifeboat, de Alfred Hitchcock, hecha en años 40, que es la historia de un naufragio de unos... la gente va con un barco, en su mirada una alemana, en la Segunda Guerra Mundial, los torpedea, y acaban en el mar con una balsa, intentando sobrevivir. Y en el momento de la postproducción, Hitchcock le dice a su músico, a Fred Hitchcock, dice, ¿usted cómo me argumenta de dónde sale esta música en medio del mar? No hay música en medio del mar. Y la respuesta de Beethoven es soberbia, es genial. Le dice, ¿del mismo lugar donde usted pone la cámara? Es decir, todo es mentira, no es verdad. Nadie, en su sano juicio, se pone a firmar como ocho personas intentan sobrevivir, incluso se mueren. ¿Quién va a hacer eso? Y además le va a poner música para cachondrarse más. Eso parece que no es posible. Bien, sobre este punto de vista, todos estos ejemplos orquestales, armónicos, que hayan esa sensación. Bueno, y por último, nada, simplemente es un clásico, pero la verdad, he disfrutado haciendo el libro, hemos disfrutado haciendo el libro, sin duda. Es un lujo, lo entendéis que es un lujo. Sí, cualquier disfrute lleva aparejado algunas dificultades, lógicamente, ¿no? Uno no está ocho años de su vida y sale en plan el libro. Entonces, más adelante, detrás, incluso, le dio una mala noticia a Yolanda, el libro acababa de una forma y dije, no, no puede acabar así, no puede ser, de un caso distinto. Y no me dijo nada, y en fin, tuvimos que rehacer el final porque yo abrí que no era el final que yo deseaba. Entonces, simplemente un detalle, último. Yo tengo dos clases de alumnos, divido en dos clases, los curiosos y los que tienen prisa. Los curiosos disfrutan en el proceso. Hostia, esto que me está, hostia, que guapo, ¿no? Ay, puedo decir esto también. Ah, caramba, el tío se va a casa y ya loco, ¿no? Ese es el curioso, ese, si tiene talento, llegará, porque disfruta del proceso, lo absorbe. Yo tengo los rápidos. Oye, ¿yo cuánto sabes lo que tú sabes? O nunca, o ya, vete tú a saber. Pero eso no importa. Por lo tanto, si disfrutáis, no ocho años como yo, pero gastando un tiempo en el libro, yo creo que es la mejor manera de leer un libro, que dice que es denso, ¿no? Yo cuando me lo daba para que lo corrigiera, más de seis hojas seguidas ya no podía, porque había hecho el libro yo, pero no lo he dicho. Por lo tanto, pues nada, simplemente que lo disfrutéis y que nuestro trabajo ha sido para vosotros, básicamente, ¿no? y yo todo esto ya lo sé. En fin, nada. Muchas gracias a Luis, cuando preparamos esta presentación, yo le decía, tienes, claro, somos bastante gente aquí, tienes que hablar tú, tienes que hablar de cómo hablas tú, porque parte de la inteligencia musical, Luis tiene una inteligencia lingüística, se sabe expresar, sabe cómo contar las cosas, es la manera como las cuenta. Le decía a Luis, tienes que, no serán muchos ejemplos, no, lo tienes que contar, porque creo que hoy hemos tenido el privilegio de escuchar al maestro hablando de su libro, digamos, yo le decía a Luis, yo una vez fui a una charla de Samuel Adler hablando de su libro de orquestación y es una cosa que la recordaré toda la vida, pues hoy hemos oído a Luis Margés en público hablando de un gran libro y de sus libros. A mí me gustaría, le pedía a Joan Alberto Amargós si no le sabía mal, ser el último a intervenir en este... Yo venía a la presentación. Me decía, Joan Alberto Amargós es un músico de la misma generación que Luis, son amigos, son colegas, los he dedicado intensamente en sus vidas a la música y Joan Alberto Amargós ha sido el prologuista del libro que presentamos hoy y del libro del lenguaje de la armonía. Como él habla al principio del libro yo le proponía hoy que fuera al contrario y que fuera quien cerrara el acto de hoy. Bueno, no se me ocurre otra cosa que decir, parafraseando a la Biblia, él es un sabio, es un sabio, ¿sabes? es cuando se decía, sí, tenemos una duda sobre esto, hay un sabio, hay un sabio ahí que sabe estas cosas. Un sabio, la persona estudiosa toda su vida, sus libros de cabecera han sido las partituras, su manera de entender la música y sobre todo una virtud excelente que es saber transportar aquellos mecanismos que utilizan los grandes compositores a una forma, podríamos decir, pedagógica y diáctica a la vez y fácil y entendible. O sea, cualquiera que sepa un poco de música habrá entendido lo que él quería decir y eso tiene un valor incontestable. Y por otro lado, poner de manifiesto algo muy importante que es que en la vida del músico para mí hay una cosa que es básica que es el oficio. El oficio. Es decir, el oficio no está ligado a otras cosas como son la inspiración, el tema original, esa parte. Pero el oficio un compositor debe tenerlo. Entonces, ese libro puede ayudar muchísimo a adquirir ese oficio que nosotros cuando a veces explicamos las cosas pensamos que ojalá ya pudieras transportar todo lo que tienes en la cabeza para que sepan lo que es el oficio. A partir de aquí el oficio te ofrece la posibilidad de tener una expresividad extraordinariamente, una originalidad mejor de lo que tú creías o lo mejor, pero sobre todo si no hay oficio la música deja tener muchas veces interés. ¿Por qué? Porque se nota cuando a veces te viene un alumno y crees que una cosa la puede mejorar pues contralosamente se lo decimos. Creo que esto lo puedes repetir o puedes hacer eso o puedes hacer ese cambio de tono. Esa parte la voy a solucionar pero el oficio no se compra y se vende hay que adquirirlo por los años estudiando muchísimo. Pienso que este libro es una herramienta maravillosa que pone a mí en el ejemplo de que cuando yo trabajaba en las primeras épocas que componía siempre tenía al lado de mi mesa el libro de Alfredo Caserla que es la orquestación que es lo único que había el más moderno en aquella época. Evidentemente este es un libro que supera todas esas expectativas porque se pone al día la orquestación moderna todo el caponismo la música ambiental la música la música diríamos ya que parte del sonido del ruidismo en fin ha habido ejemplos de todos los tipos y en todo momento pueden ser útiles en la vida de un compositor por lo cual ese oficio se adquiere dominando todo eso. Entonces has podido hacer un libro maravilloso en el cual el alumno podrá disfrutarlo y realmente crear ese oficio que es un poco el anhelo que todos tenemos. Cerramos el acto de presentación ahora ya podemos adquirir el libro que está en dos idiomas en castellano y en catalán yo quisiera para cerrar el acto de hoy ya que ha habido el símil bíblico durante todo el rato quisiera decir que bueno hoy yo he invitado a un alumno mío que viniera a la presentación no podía venir y he dicho dile a Luis Vergés que yo aunque no lo he visto nunca pero he leído su libro no se considera alumno mío se considera discípulo de Luis Vergés con lo cual es una cosa que es lo que transmiten los sabios que es el maestro no tiene alumnos tiene discípulos y el discípulo tiene que hacer un esfuerzo para entender y ahí hay una parte de esfuerzo pero el esfuerzo mayor lo ha hecho Luis al escribir cierro y si esto sería el antiguo testamento y el otro es el evangelio el evangelio en realidad quiere decir la palabra buenas noticias por lo cual felicidémonos de la gran noticia y buena de la presentación de este nuevo libro y esperando el siguiente muchas gracias en teoría debe ser de arreglos de big band de cuerda para jazz y tal la mezcla de big band y cuerda pero también tiene que tener una parte previa de armónica donde yo intentaré crear toda la historia armónica de la música barcilera de la música latina mira pues en el año 40 hacían eso pero en el año 60 no hacían eso el único problema que veo es que ya tengo una edad pues no sé si meterá el tiempo pero lo intentaré te han puesto mugías nuevas o sea que pero y ya por ahí lo que pasa que a veces lo puedes hacer o no es el material que encuentras creo que es un poco más fácil de hacerlo pero estoy ansioso para empezar o sea que en el 17 vamos a presentar el libro y en el 18 estaré libre porque hacer dos a la vez no lo recomiendo es una cantidad ¿alguna pregunta más? bueno pues nada cerramos porque nos hemos arreglado en exceso por mi culpa y ya está pues venga muchas gracias a todos y ya está y ya está y ya está el segundo